Todo listo y dispuesto para que ella, Soledad, excelente artista, además de gran belleza, junto a su esposo y los miembros del conjunto, Medianoche, por eso se llaman Sol y Medianoche, nos interpreten un tema muy lindo para concluir, no, todavía le queda el día de mañana, por supuesto, pero reciban el cariñoso aplauso de nuestro público. Ellos son Sol y Medianoche. ¡Gracias! 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 Casamiento de negros, hermosa versión, magnífico, con Sol y Medianoche, al comenzar el Festival de la Una de hoy jueves. Hoy 29 de noviembre. Gracias por ver el video.